Yo soy Pache Aguayo, soy el jefe de servicio del laboratorio del Hospital de Basurto y en este laboratorio damos docencia de análisis clínicos incluyendo las principales áreas del laboratorio tanto hematología como genética como bioquímica como microbiología. Tenemos también rotaciones externas, intentamos fomentar la investigación y publicamos numerosos pósters y tenemos una docencia personalizada y completa también en nuestra especialidad. Kaizo, itziar naiz, hospitaleko análisis clínico tutoretako bat. Principios, ebetizaiatzen gara tutore bakoitzak, egoilar bakarra agiratzen, formakuntzak girauten duen bitartean. Gurelana, formakuntzan zehar, bea gine referente izatea da, behar dutenean laguntuz eta ikasplangintzak udeatuz. Soy Sara García y soy otra de las tutoras de residentes de análisis clínicos. Soy Patricia de Laera, la otra tutora también de análisis clínicos. Normalmente entra un residente al año que suele ser de diferentes titulaciones, como puede ser biología, bioquímica, farmacia, medicina, biotecnología. Somos una tutora por cada residente, normalmente. Además de las rotaciones que se realizan en el propio servicio, también existe la posibilidad de realizar rotaciones externas en otros hospitales con los que tenemos conciertos, como puede ser metabolopatías o en sanidad. Y también se ofrece la posibilidad de realizar rotaciones opcionales en los diferentes hospitales de la red, en que la más demandada suele ser reproducción humana asistida. Realizamos sesiones semanalmente en el servicio, tanto bibliográficas como de casos clínicos y son realizadas tanto por el personal de facultativo como residentes. Aproximadamente los residentes suelen realizar unos cuatro o cinco sesiones al año. Bueno, yo soy José Miguel, soy el R1 de análisis aquí en el Hospital de Basurto. Nuestro hospital se encuentra en el centro de la ciudad de Bilbao. Bilbao como tal es una ciudad muy acogedora, grande, con todos los servicios y actividades que se puede esperar de una ciudad así. La comunicación la verdad es que es ideal. Tenemos al lado del hospital la estación de autobuses, estación de metro y se llega también a pie desde casa prácticamente en 20-30 minutos. También tenemos conexión con el aeropuerto de Bilbao, algo que es importante por lo menos para los dos que somos de fuera. Yo soy Álvaro, soy R2 de Valencia. Llego aquí hace un par de años y la verdad que estoy muy contento con la formación que recibimos porque desde el primer momento me he sentido muy acompañado y he sentido que los apuntes y el jefe de servicio se vuelcan todos en nuestra formación desde las actividades que realizamos, los casos clínicos, las sesiones de servicio y en las propias rotaciones y en las propias guardias. El ambiente en general en el hospital es muy bueno. La relación entre los servicios es buenísima y entre los residentes de distintos servicios también. Se realizan actividades conjuntas de todos los residentes y en ese sentido la verdad es que estamos muy acompañados. Y en cuanto a la euskera, yo personalmente no he tenido ningún inconveniente. La verdad que son todo facilidades cuando llegas aquí. Yo mismo estoy haciendo un curso de euskera para residentes, para principiantes. Y bueno, ya respecto al tema guardia, nosotros hacemos 7 guardias al mes. Tenemos la facilidad de que nos la organizamos entre nosotros, que eso siempre es un extra. Hacemos 5 tardes entre semana y de fin de semana hacemos 2 de 12 horas, de 8 a 8. Sí, hablar también de los proyectos durante la residencia. Formamos parte de varios proyectos de diversos proyectos de investigación. Tenemos la posibilidad, el servicio ofrece muchas facilidades a la hora de publicarlos, ya sea en forma de artículo o en presentaciones a congresos. Solemos asistir a varios congresos a lo largo de la residencia y uno de ellos suele ser internacional. De hecho, mi R6 mayores, junto con dos adjuntas, han ido este año a un congreso en Roma. Y el servicio pone bastantes facilidades para el acceso a jornadas y congresos en general. Yo creo que para cualquier duda que tengáis podéis contactar tanto con Álvaro como conmigo. Y os esperamos por aquí por el hospital para enseñaros el servicio. ¡Nos esperamos!